Ay no, pero qué caro está el aguacate hoy. Ven nomás tú, este manda. Hola mi corazón. ¿Qué traes en la cabeza? ¿Por qué estás tan triste? ¿Estabas llorando? Mi corazón, ¿qué te hiciste en esas cejas? Ay no, perdóname que me ríe mi niña. ¿Qué te me hiciste en esas cejas? Estabas haciendo un tutorial de YouTube. Ven nomás te las trozaste. Ay no, pero ¿qué es lo que te querías hacer? ¿Citas de chola con Sharpie? Ay no, perdóname, no me estoy burlando de ti, pero... Ay no, ya. No, 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 no. Yo eres mi corazón. Todo está bien. Yo te las voy a arreglar. A ver, a ver. ¿Qué es lo que te querías hacer? ¿Cuál es el video que estabas viendo? Usaste pinzas, ¿verdad? ¿Te las rasuraste también? ¿Con el rastrillo de tu papá? Ay mi vida. A ver, ¿dónde está mi cajita de maquillaje? No corazón, para estas cosas avísame, dime que quieres ayuda. Ya sabes que yo trabajé muchos años en estética. A ver. Mira, tiene arreglo, pero vamos a tener que quitarle mucho de aquí y vas a tener que aprender a maquillarte las cejitas. Porque como te las dejaste trozadas, pues no te queda de otra. A ver. No, no, ya no llores. No me estoy burlando. Es decir, no me estoy burlando. Déjame limpiarte ahí. No sé qué te pusiste. Loción de afeitar de tu papá. Ok. Ya no voy a decir nada. No voy a decir nada. Está bien pesgustioso eso. A ver. Normalmente la cejita corazón, por ejemplo la mía, no me la he sacado en un ratito. Te sacas lo de aquí abajito, lo que va creciendo, para dejarte un arco en tu cejita, que sería este arquito de aquí. Te sacas lo de arribita y lo de aquí abajito, no lo de en medio. Si te sacas los de en medio, le quitas pues lo que es el rellenito que tiene. Y vas a tener que estarlo pintando todo el tiempo. A ver, vamos a quitarte... ...el pego, ¿sí? De aquí de la crema de afeitar de tu padre. Ahí está. Ahí está. Pues, ¿cuánto te pusiste? No, no mi amor. Los hombres cuando se ponen la crema de afeitar, pues... ...lo hacen a veces con brochita o con poquito en sus dedos. Te voy a enseñar. Bueno, ¿qué? Si te quieres rasurar alguna vez, pues... ...digamos que esta es la crema de afeitar. Te pones poquito. Y lo vas aplicando en donde lo quieras poner con el dedito. Muy poquito, por ejemplo. Así. Este es gaboncito para el rostro. Para limpiar. Pero no te lo pones directamente así porque te va a salir de más. Ok. Lo que vamos a hacer es, pues... ...sacar lo más que podamos de acá porque... ...parecen arbustos y ahí de bosque. Y en medio como un desierto. Así que... ¿Te dolía? Por eso usaste el rostrillo. Bueno. Tal vez si te pongo un poquito de lidocaina te va a... ...ayudar para la molestia. A ver. La que me compré yo para el dolor. Te voy a poner poquito. Que con eso no te va a doler. Ay, de tus youtubers favoritas. Bueno, es que a veces los youtubers hacen cosas por las vistas. Y lo que se les ve bien a ellos, no se te va a ver bien a ti. Recuerda que... ...no todo lo que brille es sobre... ...algunos... ...yurikuro. Si son reales. Si te dan consejos reales que te van a ayudar... ...al día a día a las personas comunes y corrientes. Otro es mi corazón. Desafortunadamente... ...pues solamente busca mi uso. Te aseguro que el video decía... ...100% de las mejores cejas del mundo te van a ayudar a verte... ...lo más radiante y preciosa del mundo, ¿verdad? Casi. A ver. Te voy a tocar a ver si te sigue doliendo. ¿Sientes eso? Esto. Aquí. Ahí. Ya no. Ok. Entonces... Mira. ¿Qué te parece si agarras un espejito... ...y te lo pones aquí enfrente para que vayas viendo... ...lo que estoy haciendo? Así aprendes a sacarte la cejita. Normalmente yo lo sostengo de esta forma. Si puedes ver. Y de aquí voy... ...sacando. Así que vamos a empezar... ...por sacar... ...lo de aquí abajito. Luego arribita. Ok. Muy bien, corazón. Yo ya soy rápido, así que... ...voy. Más lento. Bueno, sostén el espejo de esa forma. Me voy a ir un poquito más lento. Es más, me voy a poner aquí. Lo puedes ver. Y saco así. No de este lado. Vas a sacarlo al... ...la dirección donde crece el pelito... ...para que no te duela. Y el mejor momento para sacarse las cejitas, para depilárselas... ...es después de un baño calientito. O te puedes poner una toalla calientita en el rostro. Húmeda. Para que abra los poros. Así no va a doler tanto. Por ejemplo, si lo haces en invierno, pues agua calientita. Y en verano también agua calientita. Así te abre los poros. Y no duele tanto. Ahorita solamente porque es la primera vez. Y ya no quiero que sufras mi corazón. Y ya arreglamos... ...un poquito aquí abajito. Un poquito. ...una arribita. Y ya... ...me limpiar. Tienen ahí los pelitos que están volando. La verdad es práctica corazón Entre más veces lo hagas Te vas a ser Completamente un experto en esto Y ya tengo añales Así que Aunque ya casi no me la saco A ver Si ya luego ya casi no te crece ¿No te duele? ¿Ves como lo estoy sacando en esta dirección? Pero tu cejita crece Y se acuesta para acá, ¿verdad? Entonces es en la dirección En la que la tienes que extraer Por ejemplo Aquí mi corazón Te rasuraste lo que es La colita Vamos a tener que crearte una colita nueva Esto siempre lo sabemos Conforme termina tu ojo Aquí en la puntita Por ejemplo, puedes poner un lápiz O lo que quieras Lo pones de esta forma Y ahí pones un puntito Y sabes Donde debe de terminar tu colita Porque algunas personas Se me la hacen hasta acá Así que No, no, no ¿Ok? Casi acabamos aquí Muy bien Supongo que en el video Viste Una cosita como esta ¿Verdad? Para cepillar la cejita A mi me gusta más usar Esto Mira Déjame ver si lo encuentro Te vas jugando con mi maquillaje ¿Verdad? No te preocupes No te preocupes No te estoy rejaneando Nada más que encuentro la Otra herramienta La llamamos La llamamos spoolie A ver Aquí está Verás La diferencia Tenemos estas dos Esta está como tipo cepillito Y está redondeado A mi me gusta más esta Esta también funciona Y tiene un peinecito chiquito aquí Que en sí sería como para las cejitas más grandes Sin embargo Esta herramienta fue creada Por allá de los 80 70 Bueno los 80 Más o menos Cuando las cejas eran largas Y muy Muy grandes Con mucho mucho pelo Así que había que Cepillarlas bastante Hoy en día Hoy en día No tenemos tanta ceja Como entonces Así que los spoolies Como estos Son más convenientes Te la vas a cepillar En dirección A como crecen O si quieres Como están a la moda Hacia arriba Pero ahorita Como vamos a hacerlo Lo más simple posible Para ti La vamos a peinar Así Ok No digo que no puedas utilizar esto Pero vas a sentir la diferencia ¿Verdad? Creo que el spoolie Es mucho más sencillo Ya casi terminamos aquí Ahora Ya la peinamos Depilamos Lo que no hacía falta De arribita Lo de abajito Tienes muchos espacios Sin sega Por lo que rasuraste Así que vamos a crearte Una nueva colita Ok Para esto Vamos a utilizar Un lápiz Primero Recuerda lo que te dijo Como ya no tienes colita Debes aprender esto Pones tu labisito así Con tu naricita Y donde termina tu ojo De esta forma Y ahí vas a marcar Tu colita Justo ahí Lo mismo acá Un puntito Veamos Te quedo Maquillaje de cejitas Este es el maquillaje Mío De mamá Tiene dos partes Se ve así ¿Recuerdas? Viene esta parte En polvo Que es la que usamos Para rellenar Luego Esta es la parte De gel Es la que utilizamos Para delinear La ceja Se usan Bruchitas Como estas Las más pequeñitas A mi me gusta usar Esta Que es un poquito Más gruesa Pero contigo Vamos a usar La pequeña Esto está Muy pigmentado Significa que Que tiene mucho Mucho color Lo que vamos a hacer Es crearte La colita Ok Donde termina Tu ocejita Donde te rasuraste La vas a jalar Hacia el puntito Muy muy simple Solamente Una rayita Ahí Y vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Ahí Ok Ahora Mírate en el espejo Nota la diferencia Ya tienes colita Ya se ve una cejita Normal Ok Te lo voy a Borrar Te lo voy a Quitar ese maquillaje Para que tu lo practiques Así te digo Si Lo pudiste hacer Muy bien Inténtalo tu Si te quita el puntito Y todo O sea Bueno Igual puedes usar este Para medirte Ok Y aquí está el lapicito Yo no voy a decir nada Sobre todo lo que recuerdes Si tienes preguntas Me puedes decir Ok Ve nomás Como te trozaste Mi corazón La risa Que le va a dar A tu padre No te preocupes Así se aprende Echando a perder Se aprende Mi corazón Ok Muy bien Ya tienes Tus puntitos Para la colita Muy bien Ahora con el Ah El de gel Perfecto Ahora Jálalo Bueno Aquí le pusiste Un poquito de masa Porque le Le pusiste demasiado Al pincel Pero Está bien En teoría Ya con el tiempo Vas a aprender A que tanto poner Acá Muy bien Ahora Ya que tienes Tus colitas Que están perfectos Vamos a rellenar El centro En las partecitas Que no tiene pelito Para ello Podemos usar Un lápiz O podemos usar La brochita También Esta verás Que tiene Una puntita Mucho más Delgada Vamos a dibujar Pelitos En esa área Por acá Tengo Veamos Que sí Vamos a dibujarlos Vamos a dibujarlos Aquí 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 Ya tiene colorcito A ver Haciendo los efectos De ese sonido Sale mejor Que falta bastante Ahorita Lo vamos a remover Para que hagas Tú la prueba Muy bien Ya viste Cómo quedó Se te ve Muy bien Ahora Lo vamos a remover Otra vez Para que tú Hagas la prueba Muy bien Muy bien Hazlo Ahorita Un poquito De más Aquí Y acá Pero Quedo bien Con el tiempo Y la práctica Te va a ir quedando Mejor Ahora Esta es una técnica Te voy a mostrar Otra Que para mí Me gusta más Que es la que yo Utilizo Como tú no tienes Colita El pasito De la colita No te lo puedes brincar Ok Vamos a eliminar Esto Vamos a otra Trabajito precioso Que te quedó Muy bien Para hacer La primera vez Ahora Tengo este otro De cejitas Que es de Maybelline Es el que Me gusta más Usar a mí Color Este Lo que a mí me gusta Hacer Es con esta broquita Miren Dos Esta Es para Delinear Y esta Para rellenar Te voy a mostrar En mí Te voy a poner Un poquito Me voy a ver Aquí en el espejo De un lado Rellenamos Perdón Delineamos La parte exterior De esta forma Muy bien Muy muy poquito Recuerda Muy poquito Producto De esta forma ¿Ves cómo se delineó? Ahora La técnica Rellenamos Un poquito En el centro Con la brochita Y Hacemos De esta forma Para que el producto Se vaya A el medio Así O con la brochita Como tú no tienes Pelitas Aquí La vas a hacer De esta forma Muy bien Justo Acá también Yo no me he arreglado Tanto la ceja Así que está Un poquito Chueca Pero Así queda Pintadita ¿Qué es lo que voy a hacer Contigo? Delineamos Hasta donde sería Tu colita Apenas te estoy tocando ¿Lo sientes? Porque si lo marcas Mucho Se va a ver Muy oscuro Como un charpi De las chuelitas Lo mismo acá Muy poquito producto Fíjate Apenas Lo estoy tocando Recuerda que estos Están muy muy Pigmentados Que tiene Mucho color Y Rellenamos A ver Espérame Ya se lo he paradito Ok Perfecto Perfecto Listo ¿Cuál técnica te gusta más? Esta Un poco más sencilla ¿Verdad? Muy bien Te enseño las dos Para que tengas opciones Vamos a remover Este maquillaje Para que hagas tú La prueba Este tiene un poco más De pigmento Así que Necesitamos más jaboncito Mira 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 ¿Ves? Cuanto pigmento Tiene Ahora sí, haz la prueba Recuerda que puedes pedirme consejo Mientras lo haces Cuando lo pones en el color Trata de no apretar mucho para que no te quede como la primera vez Yo me voy a apretar también las cejitas Que me quedan un poquito De hecho me tengo que ya sacar Tú síguele corazón, síguele Vamos a quitarnos este pelito de aquí Que no me los he quitado Justo así Que voy a quedar un poquito Au, me piqué Ay, te quedó mucho mejor que con la primera técnica Ay, me piqué, me dolió Se te ve muy, muy bonito Aprendiste el 100% Sí, muy, muy buen trabajo No te quedó tan marcado como la otra De hecho se ve natural Aunque tu papá le va a dar un merequetengue De que uses tanto de maquillaje ahorita Y es que pues Todavía estás peque, corazón Todavía estás peque Ya no crezcas tan rápido Bueno, sí crece, pero no tan rápido Mira, aquí para que veas como me los saco yo Los pelitos Yo me tengo que ir a hacer la depilación Luego te voy a llevar Al centro comercial para que te lo hagan a ti Pero Sentía que aún estabas muy peque para eso Si quieres lo hacemos Pero cuando no queremos gastar Pues usamos esto En casita Y lo hacemos nosotros mismos Te quedó perfecto Mira, vamos a hacer algo Pues como este maquillaje es mi tono en particular No te queda exactamente a ti Vamos a ir a la tienda de maquillaje Te vamos a comprar un kit De cejitas para tu tono Porque el mío creo que Tal vez es un poco más clarito De lo que tú necesitas Pero vamos a comprarte el kit Vamos a ir también directamente A que te las depilen con hilo Que te las arreglen Yo te lo arreglé Pero pues tampoco soy experta en hilo Yo lo hacía en la estética pues Nada más por encimita Así que queremos que te quede perfecta Y vamos a ir con la depilación a hilo ¿Te parece? Así que ¿Qué aprendimos hoy? No creer todo lo que vemos en YouTube Hay que recordar que pues allá Muchas veces solamente seguían por lo que quieren De views Y no por ayudar a toda la gente Hay que ser muy conscientes de eso ¿Ok? Sobre todo con eso se autoayuda Hay cosas por el estilo Mira aquí A mamá Cómo se saca Esto es de aquí Que de acá ya me pellizqué ¿No te sací corazón? Eso es lo que te depilan allá Y te lo hacen Que se vea Más ahí Bonito Muy bien ¿Necesitas otra cosa mi nene? No Bueno entonces Vamos a ponernos a hacer la comida Porque ya como que hace hambre ¿No? ¿Qué te parece si preparamos Unos sopitos O Ya sé Se te antojan sopitos O Un pollito al horno El pollito al horno es más fácil Que se te antoja a ti Sí Bueno A mí también Entonces Hacemos la comida Nos vamos a la tienda A comprarte el kit de maquillaje Bueno de maquillaje De las cejitas Y si nos da tiempo Hacemos lo de la depilación en hilo ¿Ok? Muy bien Se te ve precioso Muy Muy orgullosa Hiciste perfecto Aprendiste Así Súper rápido Así que Nada de caritas tristes Todo está bien Estás Precios Sí, sí, sí ¿Ok? Entonces Vámonos a hacer la comida Y luego a la tienda Nada de caritas tristes Hay que arreglar el mandado también Que acabo de traer de la tienda Vámonos Gracias Gracias.